Sin pudor, la boricua revela sus secretos de belleza Maripilli Rivera en Instagram. Foto, Instagram, Maripilli Rivera Maripilli Rivera tiene uno de los cuerpos más envidiables del espectáculo, cada foto que publica en sus redes sociales es testimonio del gran trabajo que hace en el gimnasio y la vida saludable que lleva, pero también tiene algunos secretos que de vez en cuando salen a la luz. Este fin de semana la boricua compartió en su cuenta oficial de Instagram un vídeo donde se observa el tratamiento al que se somete en una clínica de belleza para cuidar su piel y estimular la circulación. Prácticamente en traje de Eva, deleitó la pupila de sus fans. Cuando mi piel es muy importante, escribió en la publicación que rápidamente aglomeró miles de, me gusta, y comentarios picosos. Que linda, increíblemente bella, se ve todo, expresaron los atentos usuarios. Algunos se lo tomaron más en serio y pidieron a Maripilli más consejos de belleza. Punto, la bronceada residente de Miami no solo se cuida y es bella, además tiene una fortaleza de campeonato con la que sigue ganando campeonatos de fitness. ¡Gracias!